El proceso de la invención de América. Edmundo O'Gorman. Capítulo 11. Cuando, en 1496, regresó Colón a España, todavía nada se sabía de fijo de la existencia de una tierra de masa comparable al Orbis Terrarum en los parajes vecinos al primer hallazgo de 1492. Al año siguiente se emprendieron, aprovechando la nueva actitud de la corona, varias exploraciones que decidieron el punto en sentido afirmativo. Se supo, en efecto, que al poniente de las islas encontradas por el almirante, yacía una gran masa de tierra. Este importantísimo hecho favorecía la creencia de Colón, porque llenaba el primer requisito exigido por la prueba, de manera que la hipótesis de que se trataba del extremo oriental de la isla de la Tierra, no sólo parecía posible, como hasta entonces, sino como probable. Esas regiones habitadas por hombres, ¿qué otra cosa podían ser, en efecto, sino los litorales desconocidos, pero ya sabidos del Orbis Terrarum? Colón, es cierto, seguían las suyas respecto a que la tierra de Cuba no era una isla adyacente a esos litorales, sino parte de ellos. Pero, dentro del cuadro general del problema, esta opinión cada vez más solitaria dejó de tener importancia verdadera, porque se trataba de una modalidad de un mismo y fundamental hecho. Se advierte, entonces, que todo el peso de la duda va a gravitar en lo sucesivo en el segundo requisito de la prueba. La localización de aquel paso marítimo que daría acceso al Océano Índico y a las riquezas de las regiones que ya estaban en posibilidad de caer en manos de los portugueses. Así pues, independientemente de si Cuba era o no lo que suponía Colón, lo decisivo era encontrar aquel paso, el cual, de acuerdo con la imagen que él y muchos tenían de los litorales de Asia, debía estar en las inmediaciones de la línea ecuatorial, puesto que por esas latitudes terminaba la península del quersoneso áureo. Tal, por consiguiente, el próximo paso exigido por la lógica de la prueba. Tal, en efecto, lo que Colón pretendió hacer en su siguiente viaje. Pero todo se complicó enormemente, como veremos, por la inesperada aparición de una masa de tierra austral que sembró el desconcierto.